En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, el tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar, entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. La obra de Dios, realizada por Jesús, despierta la curiosidad, el interés, aún de sus detractores. Muchas personas que escuchan comentarios, reseñas de las obras y prodigios que Cristo ha realizado, quieren acercarse para constatar por sí mismos qué es de verdad de lo que se narra. Es el caso de Herodes. Trataba de verlo, trataba de cercenarse por sí mismo, si lo que decía concordaba con la persona y los hechos de Jesús de Nazaret. Ojalá que el testimonio de la Iglesia, que la manera de ser y vivir de los discípulos de Cristo, despierte al menos la curiosidad por Jesús, el interés por verlo por sí mismo, por cercenarse más de cerca de la vida de nuestras comunidades, por palpar en terreno qué significa ser parte de la Iglesia. A este Dios que hoy día cuenta con nosotros para suscitar interés, a este Dios que cuenta con nuestro testimonio para despertar esa adhesión hacia su Hijo, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les guarde, que los ayude a dar cada día un más sólido testimonio a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.